En primer lugar agradecerte por estar conmigo aun cuando yo no me sé ni comportar Sé que soy celoso y que me enojo siempre más Es que no quiero que otro ocupe mi lugar Ni no aguantaría ver otro en tus brazos Mi corazón se rompería en pedazos Solo contigo yo tengo el lazo Dice, oye, te adiro un millón de cosas Además te llevaré a nuestro mundo donde se detiene todo con un beso de un segundo Cierro los ojos y sueño bien profundo Me deja relaxing con un amor que me llena y con nada confundo Solo tú, la nena que sabe todas mis bañas Me soportas con mi enojo, malos ratos y migrañas La que sabe cómo amarme, la que sabe darme amor La que sabe penarme cuando quiero golpear todo Saca mi lado infantil Me siento como un niño, pero me pongo adulto cuando el ojo te guiño Es que de toda oscuridad siempre has sido tú mi luz Y este maravilla son ocho porque la octava eres tú Sabes que te amo y que te entiendo por cómo eres No ha sido el mejor, pero no olvides que el bobo te quiere Que a pesar de sus errores jamás nunca habrá mujeres Que tengas lo que te tienes, eres única y del nene es tu risa La que me aboba cuando yo te veo tu sonrisa Que se escuchara algo perfecto y creo, ojo la brisa Que me regalas y me siento reo y voy deprisa Seguir con nuestro libro de los deseos Nuestras promesas sonatas si quieres te digo un par Para que veas que este bobo no se lo olvidan jamás Es más, por si se olvidan te las voy a recordar Escúchame princesa que ahora te las voy a contar En primero, una familia y no olvido al perro Mejor dicho, los perros que tendré porque te quiero En segundo, cansarnos o ir bailar una juega Y después de eso subir a la tari y decir cura si quiero O el tercero, viajar por muchos países Tener el pasaporte con timbres de cien países del mundo entero Y en el cuarto, no cometer errores ni de infarto Que nunca nos falta amor o decirnos un te quiero Eres tú, la única que quiero Por la que quiero viajar el mundo entero Sabes que te quiero Y eres tú, la única que quiero Por la que yo quiero viajar el mundo entero Sabes que te quiero Y eres tú, la única que quiero Por la que yo quiero viajar el mundo entero Sabes que te quiero Gracias por ver el mundo entero